Que florezcan, aunque se enojen todos los de izquierda y los progres que no les gusta el echaleganismo, me va a decir que se enoje todo el mundo. Pero necesitamos motivos, necesitamos que nos digan, échale ganas a ti. Prefiero 500 mil coaches que no tienen ni idea de psicología todos los días en TikTok, a que 500 mil pesos plumas. Porque yo no puedo motivar a nadie, o sea, yo no puedo meterme en la mente de nadie a hacer, me dice, no madre, es que usted es psicólogo, le de la mente y se mete en mi mente y me manipula. Le digo, no. Mira mamá sin miedo, mira mamá que suena, mira mamá esta cumbia, mira nomás que buena. Adriana Macías, Adriana Macías. ¡Adriana Macías! Mira donde llegamos, mira mamá sin mano. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Mira Mamá Sin Manos. Oye, y es que para vivir la vida sin manos, sin alguna situación, que digámoslo de primera mano, de primera necesidad. Qué bonito. Como es nuestros seres queridos, como lo es tu proyecto profesional, cuando de repente tenemos un quiebre en la vida, hablando emocionalmente, pues necesitamos, necesitamos un medicamento, necesitamos ayuda, por favor, necesitamos que alguien nos eche una manita. Y a veces no propiamente necesitamos un medicamento, sino que nos echen una manita emocionalmente. Y entonces, hablando de actitud, hablando de motivación, a veces una buena frase motivacional, a veces un libro, a veces una conferencia, nos puede sacar de esa zona oscura en la cual estamos estancados. Y por eso el día de hoy estoy muy bien acompañada con mi querido Omar Villalobos. ¡Ajú, qué hago, te saludo, qué hago así! Me da, no sé, no sé si te saludaba. No sabía si echarme una mano. No sabía si echarme una mano, o si hacerle como al papa, o no sabía. Es como decir, ¿esto cómo se saluda esta mujer? Esto cómo se saluda, ¿no? O sea, es que en el momento para aprovechar, obviamente... En el momento para aprovechar, así se me fue, perdí mi momento. No era de mano, o sea, obviamente yo siempre se los doy besos, pero bueno, bueno, ahí está ya Omar marcando su línea. ¡Ah, no es cierto! Oye, oye, mi querido Omar, tú, al igual que yo, vives de la lengua... ¡Qué tramposa, eh! ¡Qué tramposa! Ese es mi programa. Sí, no es porque damos conferencias, sino porque, mi querido Omar, tienes un programa llamado así. Así es. ¿Qué surge a raíz de que empiezas a dar conferencias? No, no, no. Vivir de la lengua es como la nueva versión, es como el nuevo proyecto, ¿no? Es como mi propuesta de podcast, a toda esta onda de podcast que hay después de la pandemia. Se llama Vivir de la lengua porque yo lo único que he hecho toda mi vida ha sido vivir de la lengua. Desde que tengo uso de razón, yo empecé a dar conferencias desde muy pequeño. Eran retiros, yo era el predicador a los 15 años de la iglesia, que llenaba la iglesia con jóvenes y papás desde los 15, 16, 17, 18 años. Pero llegó un momento en que descubrí que la iglesia, pues, yo predicaba para la iglesia y pasaba en la limosna, pero a mí no me tocaba nada, me daban las gracias. Oye, pero ¿cómo? ¿Cómo es que llegas ahí a predicar en la iglesia a los 15? ¿Qué es esto? ¿Yo voy a hablar? ¿Quiero hablar de esto? Fíjate que ahí me identifico un poco contigo porque mis padres se divorcian cuando yo tenía 14, 15 años y yo desarrollo un mecanismo de defensa psicológico que fue la tartamudez para no contar lo que me estaba pasando. Como un bloqueo psicológico. Bueno, hoy en día te puedo entender y puedo asociar y puedo acomodar esto, pero cuando eres joven yo nada más no podía hablar. Pero era porque se había derrumbado mi vida, mi papá de la socialité, se divorcian, se separan, ya no, este, pues ya no tengo el mismo, el mismo vehículo que nos lleve al colegio y ahora se acaban muchos beneficios. Entonces mis amigos a mi alrededor empiezan a hacer preguntas y yo para no querer hablar y contar como un mecanismo de defensa, empiezo a tartamudez a decir, para no hablar, era obvio. Entonces ahí conocí la psicología porque me llevaron terapia. Bueno, hoy conocí todo, conocí hasta la brujería. Porque mi mamá me decía, hijo, te voy a llevar a que te quiten ese mal y me decía, una vez me dijo, te voy a llevar a que te dan una limpia. Y yo dije, ¿qué es eso lo de la limpia, mamá? Me dijo, viejo, van a agarrar el huevo y te lo van a pasar por todos lados. Yo le digo, mamá, no, no me alcanza. O sea, te lo juro que no me alcanza, te lo juro que va a doler. O sea, no, yo pensaba que era el mío. Dije, no, imagínate hasta dónde. No, si era tartamudez entonces que el cepillo de dientes, no. Ya con esa limpia. Ya con esa limpia, con esa es más que suficiente para mí. Entonces de pronto... ¿Y te explicaron entonces cómo era limpia o no te hiciste? ¡Ah, no, no, no! Nunca llegué, nunca llegó. O quedaste confundido. Quedé confundido e intrigado si podía. Menos mal que no llegaste a donde te sacuden la ramona por todo el cuerpo. Entonces fíjate, imagínate que te pasen la ramona por todos lados y yo pensando otra cosa. Pero bueno, gracias a Dios no me tocó, gracias a Dios no me pasó. Lo que sí pasó fue que una de las terapias era hablar delante de un espejo con un lápiz debajo de la lengua. Ah, sí. Para que se te quite lo pendejo y lo tartamudo, ¿no? Entonces, a ver, lo de la leída para lo pendejo y lo tartamudo con el lápiz debajo de la lengua. Entonces yo me ponía a leer debajo de la lengua con el lápiz y que bla, 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 bla. Pero leía cosas entretenidas, no historias de psicología que a mí me parecen entretenidas, cuentos de genios, historias, biografías. Y lo que desde muy temprana edad me despertó una visión muy peculiar de la vida. Me hizo darme cuenta que la mayoría de lo que vivíamos era un invento y que había que aprender a confiar en la realidad que la gente veía, aunque tú no la vieras. Pero yo de esto me di cuenta a los 15, 16, 17 años. O sea, yo sabía que la gente creía en un dios y que ellos veían y veían a Dios y se sanaban. Y yo sabía que era, desde una perspectiva, era un invento. Porque había leído la historia de una corriente espiritual y luego la de otra, y luego la de otra, y luego la de otra. Y dices, pues si hay tantas, todos son inventos. Pero hay que respetar lo que el otro ve y descubría muy temprana edad, el poder de lo que tú crees. Y cómo cambia tu realidad. Cambia tu mundo, cambia tu realidad, cambia tu vida. Si tú crees en un dios y que tú te vas a sanar, te sana. Y no nada más lo viví en rituales espirituales, lo viví en rituales indígenas, con chamanes, en la Sierra Tarahumara. Ver gente cómo se curaba con un cuchillo y cómo se curaban de enfermedades con rituales. Y dije, ay, güey. Porque la gente creía en ello. Lo que crees se convierte en realidad. Siempre y cuando no exista una más mínima duda. Que eso es lo difícil. No dudar. No. Claro. Sí, qué difícil es no dudar. Y de hecho, bueno, hay muchos momentos emblemáticos en muchas, vamos a decirlo así, en muchas literaturas. Que, pues, está este tema de tu fe, te tienen que salvar. No puedes titubear, no puedes dudar. Porque ahí, una vez que dudas, se acabó la magia. Pero no sabemos, pero ahí nos enseña cómo tener fe. Sí, sí, sí. Es ahí donde radica un poquito el tema central de este podcast, que es la motivación. Si la motivación sirve o no. Porque en el fondo, fe no es nada más que motivación. O sea, aquella persona que tiene fe, está motivada a ir a un ritual, sentarse, decir, hablar, hacer un rito y poner sus manos hacia alguien. Y esa persona cuelga su motivación en la esperanza, que es el futuro. Pero fíjate qué poderoso. Está demostrado científicamente que las personas que tienen una creencia espiritual viven siete años más. Son siete años más longevos que la gente que no cree nada. Que el agnóstico, que el que dice yo no creo en esas tonterías, a mí me la... O sea, toda esa gente va a vivir siete años menos. Porque tiene mucha lógica. El que cree en algo, tiene una esperanza que lo estira. Tiene una motivación, motivare, un motivo que lo jala, que lo lleva. ¿Qué piensas de eso? Bueno, es que desde luego que a raíz de este cuerpo, pues llegué a esa conclusión también. O sea, tienes que tener algo justamente que te inspire, que te motive, que te jale. Independientemente del nombre que le pongas, es esa fe que te pone de pie, es eso que es esperanza. Ahora sí que esa frase, la esperanza es lo último que muere. Sí, la esperanza es lo que nos mueve. La esperanza es esa fe futura. Es voltear a ver al otro o a ver, voltear a ver al mundo y decir, güey, el mundo está chido traer hijos al mundo. Está chido estar aquí. Está chido seguir viviendo. Está chido vivir. Porque espero que esto vaya mejorando, a pesar de lo que la realidad nos pone todos los días. Creo que ahí es en donde la gente necesita motivación. La palabra motivación viene del latín, motivare, llevar a la acción, que tus motivos te lleven a actuar. Claro. Si tu motivo no te lleva a actuar, tu motivación no sirve de nada. Sí, sí, sí. Pero si tu motivo te lleva a actuar, güey, la motivación es genial, ¿no? Bueno, oye, mi querido Omar, y bueno, al final yo me dedico a todos estos temas de motivación. Porque, bueno, a lo mejor este cuerpo ha sido un vehículo para, ¿no? Para llegar a ese... Para dar un mensaje. Para dar este mensaje. Que sinceramente, yo no lo tenía pensado, no lo planeé. Llega por un caso fortuito de una invitación. Yo en realidad sí estaba buscando trabajo como abogada y de repente llega esta oportunidad de dar conferencias. Entonces, ¿qué te lleva a ti a empezar a hablar en esta iglesia al principio, a los 15? Primero en la iglesia, yo creo que la necesidad de contar, la necesidad de sanar, de sanarme. Entonces quería contar historias y era muy fácil agarrar la Biblia, construir un guión y contar una historia. Era muy padre el poder de la palabra de Dios. Cuando yo leía la Biblia y decía la palabra de Dios, se veía que la gente temblaba. Yo decía, güey, no mames, qué poderosa es esta frase. Dice, qué poderosos son los rituales. Que un concepto de la gente te habla, güey. Entonces yo usaba y veía los rituales en la iglesia y decía, bueno, ¿cómo puedo trasladar esto a la gente que no tiene la misma aceptación hacia la creencia espiritual? Y a eso le llamamos desarrollo humano, que es hacer que la gente se encuentre con su yo interior. Que es lo mismo, que es Dios, güey. Tu yo interior es Dios y adentro hay algo más grande que tú lo creas o no. Hay una fuerza bien chingona y cuando la gente se encuentra con ella, yo dije, la gente está dispuesta a ir a eventos de esto. A ir a eventos de encontrarse con ellos mismos. Porque la sociedad en la que vivimos no nos enseñan a que te encuentres contigo mismo. Te enseñan a encontrarte con las marcas, te enseñan a encontrarte con los estereotipos. A mí se me hace muy bonita tu historia porque tú tuviste, a mí se me hace que a ti te dieron un don. Porque nunca fuiste, o sea, nunca naciste así y no te quedó otra más que resolver con las capacidades que tenías. Y lo resolviste con las patas y a tu manera y de manera genial lo que después se convirtió en una manera de identificarte, de que sea tu sello, de que te hace ser única y de darle valor a tu discurso. O sea, en realidad para ti fue un don, fue una gran bendición tu proceso, ¿no? Claro. Oye, mi querido Omar, pero si nosotros, bueno, ahorita que estamos platicando, pues vamos, pienso, llegando a ahora sí que a esta intersección en este camino, tú y yo, que al final la motivación o el hablar o el expresar nuestra historia, el contar nuestra historia para inspirar, para motivar, para hacer eso que jale y eso que extiende esa esperanza, pues al final se convierte en nuestro proyecto de vida y nos vamos dando cuenta que es como un medicamento, digámoslo así, para las personas que están pasando o atravesando por una situación de divorcio, ya sea que sus papás o ellos mismos están divorciando por un tema de algún proyecto profesional, de alguna pérdida. Si pudiéramos llamarle de alguna manera a esta, pues a esta profesión, a este proyecto con un nombre así comercial de medicamento. De medicamento. Somos cualquiera. A ver, ir a un evento de motivación o consumir contenido de motivación o de autoayuda es exactamente lo mismo que tomarte un medicamento para el dolor básico de venta en cualquier farmacia. Ajá. Así es lo mismo. Te va a curar, ¿qué te va a curar? El momento. Te va a curar lo que estás sintiendo ahorita, ¿sí? ¿Por qué? Porque no te están confrontando con la raíz, no te están confrontando con los hábitos, ¿no? Solamente, ay, estoy deprimido, mi mujer me dejó y de frente abro TikTok y veo, si tu mujer te dejó, mándale a la c***, dile no sé qué. Sí, o sea, es dopamina, es energía rapidita, es como un químico en tu cerebro, pero se va a ir mañana. Mañana, se va a ir mañana. Mañana se va a ir. Porque no atacamos la raíz, no te conectamos con tu autoestima, no hicimos un reencuadre del abandono, no descubrimos de dónde viene tu tristeza por el abandono para llegar con quien estás enojado es con tu padre. O sea, no hicimos nada de eso. Entonces, yo al haber estudiado psicología, yo utilizo la motivación como puerta de entrada para la gente en la otra área. Pero la puerta de entrada para mí es la motivación. Porque la gente lo primero que va es a un evento de motivación, ¿no? Y está como de moda la empresa, quiere que le motives al empleado, la compañía de venta directa, quiere que le motives a la gente, quiere que se los motiven para que sigan vendiendo, para que sigan haciendo. Pero cuando entendemos que no motivamos a la gente, sino solo les prendemos un motor que ellos ya traen. Porque yo no puedo motivar a nadie. O sea, yo no puedo meterme en la mente de nadie. Y me dicen, no, es que usted es psicólogo, le dé la mente y se mete en mi mente y me manipula. Le digo, no, chiquilla, eso está muy cabrón que alguien lo haga. Y si usted lo cree, pedo suyo. Pero está muy difícil que alguien lo haga. Lo único que hago es sembrarte una idea de que puedes ser más feliz, de que puedes ser mejor, de que si haces una llamada más al día, vas a vender poquito más. Conceptos muy simples, basados en acciones. Porque la motivación es llevar a la acción, hacer que la gente haga algo. A ver, Hitler era un gran motivador. Gran motivador. Así hizo que millones de personas mover y metió odio y metió. ¿Cómo? Con técnicas de programación mental. Entonces, ¿qué pasa si todas esas técnicas las aprendemos y las usamos para construcción positiva y constructiva de la gente? En vez de para mal. Y esto es lo que hacen las marcas. Piensa en el refresco que te tomaste hoy. Te lo tomaste, además de por güey, te lo tomaste porque hay una campaña de publicidad que te repitió esa idea y tú fuiste y la compraste. Así es. Repetición, en realidad. Ahí está la clave. Oye, Omar, pero todos estos conceptos que hemos aprendido a lo largo de la historia y bueno, tú que empezaste bien chavillo, igual que yo, por circunstancias de la vida, como dices en mi caso, bueno, pues esta discapacidad en tu caso, pues la separación de tus papás y que entras en la iglesia y que llega un punto en el que dices, voy a estudiar psicología para reforzar esto que hoy en día comparto o tú siempre Yo empecé estudiando comercio internacional, en el tecnológico de Monterrey, comercio internacional. Yo estudiaba porque yo decía, quiero ser speaker. Si quiero ser speaker, tengo que tener una universidad de renombre que avale mi conocimiento. Entonces yo quería estudiar, estudié los primeros cuatro semestres y ahí aprendí todo lo del comercio. Tráete un producto barato y véndelo tres, cuatro veces más caro. Entendí, no había más nada. Entonces dije, bueno, y después me cambié a estudiar a Estados Unidos porque quise conocer el primer mundo. Como yo vivía en la frontera, me permitía cruzar todos los días. Yo quise conocer como la ideología del primer mundo y me meto a estudiar Business Administration con un minor en psicología. Cuando estudio el minor en psicología, me enamoro de la psicología y tenía mucho tiempo libre en las tardes y me meto a estudiar en México en la tarde a la facultad de psicología. Y me enamoré, le puse nombre a lo que yo hacía, le puse nombre a lo que yo pensaba y me descubrí que había 100 locos atrás que ya habían pensado eso y que habían llegado a una cosa. Entonces me dio como una evolución de mi propio pensamiento, entender cómo pensaba el psicólogo. Pero yo siempre tuve una cualidad. Yo nunca quise leer la obra de los psicólogos. Yo leía su biografía. Los maestros me odiaban porque me decían, Omar, es que dime lo que piensa. Yo a mí me vale madre lo que piensa Freud. Yo quiero pensar como Freud. Y si yo le digo lo que piensa Freud, me estoy equivocando porque estoy absorbiendo su pensamiento. Mejor déjeme leer su biografía y déjeme entiendo cómo a través de su vida él llegó a este fucking punto. Y se enojaban conmigo. Pero a mí no me importaba. Como por ejemplo, hay un concepto muy bonito de un libro que les recomiendo a toda la gente que lo lea. Hace poquito se hizo viral un short mío porque yo dije, las personas tienen que leer al menos 500 libros en su vida para que se les quite el op... Y se enojó la gente. O sea, me etupieron porque yo los puse a leer. Pero entonces un chavito me pregunta y me dice, Omar, a ver, yo no tengo tiempo para leer 500 libros. Si fuera a leer 10, ¿cuáles serían los que debo de leer antes de morir por alguien que ya ha leído libros como tú? ¿Cuáles serían? Entonces dije, bueno, este chavo de la edad que tiene 18 años, le dije, uno de ellos se llama Así Habla Zaratustra, un libro de Friedrich Nietzsche. Tienes que leerlo. Y el chavito, ¿por qué? Por ciertas razones. Ahí en ese libro es un personaje que cuenta historias, pero él cuenta historias y da respuestas a la gente desde un punto de vista muy peculiar desde el de él. Y que va incluso en contra de todo el pensamiento occidental. Pero ¿cuál es el origen de ese libro? Ese libro empieza con un capítulo que dice Dios ha muerto. Y la gente se asusta. Y vetaron el libro y lo que se volvió un hitazo. Pero ¿por qué escribió Dios ha muerto? Yo después leí el libro, pero primero leí la biografía. Friedrich Nietzsche era hijo de un pastor. Y el pastor le había querido meter la iglesia a fuerzas a Friedrich Nietzsche, el chiquito. Y él se revela y no quiere la iglesia, porque en aquello tiempo era con la vara que midas, eras medido, era a golpes, te metían a Dios a golpes. Friedrich Nietzsche no quiere a Dios, porque no quiere los golpes ni la agresión. Su papá muere y él escribe Dios ha muerto, porque lo que había muerto era su padre, su concepto de Dios, su idea de Dios. Entonces fíjate qué interesante, cuando entiendes la historia y el origen, la biografía de una persona, no necesitas conocer su obra, porque entonces vas a poder pensar como él, vas a poder llegar a una conclusión como él, porque entiendes el origen de su pensamiento. Eso es más motivación que cualquier otra cosa. Sí, sí, sí. Oye, bueno, hoy te voy a, siendo una motivadora, te voy a decir algo para motivarte. ¡Ah! ¡Eso! Es que sabes que estaba viendo la expresión de un, es un señor que hace comedia, y de repente dice, bueno, es que los artistas, cuando realmente te das cuenta que eres artista, estaba platicando que cuando Gabriel García Márquez sacó Cien Años de Soledad, pues la primera expresión de quien ha leído ese libro, de repente dices, wow, o sea, es que esta capacidad, este señor y todo. Narrativa. Sí. Pero él plática de su prima, que le dejaron leer el libro a fuerzas, ¿no? Cosa que, bueno, pues tú sabes que un libro a fuerzas, pues jamás va a tener una expresión real de lo que realmente hay en ese libro, ¿no? Pero bueno, ella lo leyó y la expresión dijo, ¿qué libro tan horrible, qué señor tan horrible, tan nefasto, y es un grosero, y no sé qué? Y se expresó súper mal del libro, ¿no? Corte A, bueno, después llega un sacerdote y le preguntan su opinión respecto del libro, y entonces él dice, wow, es un libro donde este señor tiene una capacidad de expresar, de imaginar, de narrar, de contar, que bueno, pues sí te va envolviendo entre las cosas que ahí imaginan, ¿no? Y que muchas cosas no son tan irreales, ¿no? A mí cuando empezó a describir como cuando a la gente se le empiezan a olvidar las cosas, que empiezan a escribir papelitos por todos los cuartos para recordar, ay, esto se llama Flor, vamos a poniéndole porque estoy yo en esa etapa. En recordar, reforzar toda tu memoria externa, por favor. Entonces, este dice, y después alguien me hace una crítica de un chiste que yo dije, platicándole conmigo, y de que todo mundo, wow, qué padre, qué divertido, después me llega una crítica de qué comentario tan horrible, tan absurdo, qué señor tan feo, cómo se ríe de eso. Y entonces, ahorita que bueno, pues que yo te escuché en tus conferencias, que leo tus libros y todo, digo, wow, qué increíble. Y cuando de repente te tunden, así que, ¿por qué les dijiste que leyera? Bueno, pues tú ya lograste esas dos expresiones, la de wow y la de horrible, ¿no? Exacto. Entonces ese es un artista. Eso es motivación. Sí. Motivar a alguien es, a ver, tú que estás ahorita comentando, ya sea lo que sea a favor de mi pensamiento, buen contra, buen medio, lo que sea que estés comentando, eso es motivación. Porque algo en ti hizo que te movieras, que te levantaras el chulo y que agarraras el teclado de lo que tengas frente a ti y dejaras algo. Esto es motivar. Logramos que hicieras una acción. Lo cual es extraordinario, ¿no? Sí, el medicamento está funcionando. Entonces cuando logramos que ya, gracias a este arte que hacemos, de alguna manera, era una reacción. Bueno, no de noche o de día. Bueno o mala. Te voy a contar un sustento psicológico en donde yo, ¿por qué utilicé la motivación como puerta de entrada a la psicología? Porque el padre del psicoanálisis es Sigmund Freud. Y Sigmund Freud cuando inventó el psicoanálisis, él era médico como tal, médico general, él estudiaba medicina y empezó, se hizo discípulo de otra persona que le aprendió la hipnosis, un poquito la técnica de la hipnosis para reducir un poco el dolor y a él trabajaba un poquito la histeria en aquella época, que era la histeria, las mujeres histéricas porque se les prohibía el autotocarse y eso, y las mujeres estaban insatisfechas sexualmente. Entonces estaban en cierto momento del mes que se explotaban el cuerpo, se volvían locas y no necesitaban nada más que un orgasmo, tal cual. O sea, entonces Freud empieza a investigar, necesitaba terapia, ¿no? De hecho, antes los médicos masturbaban a las mujeres para consultas. Terapéutico, terapéutico. Era terapéutico, de verdad. Claro, o sea, te estoy hablando de la medicina de 1900. Sí, sí, sí. Bueno, de ahí salieron las histéricas de Freud. Sí, claro. Entonces Freud, imagínate que presenta esta teoría a todos sus amigos médicos y les dice, las palabras curan. Pues el güey dijo, las palabras curan. Un médico, científico. ¿Por qué? Pues porque en esta investigación les daba placebos, azúcar, a sus pacientes y les daba un diagnóstico. Esto te va a quitar la depresión, esto te va a quitar la tristeza, esto te va a quitar el dolor, azúcar. Y les daba un diagnóstico. Y se dio cuenta que lo que curaba, primero pensó que era el azúcar. Después dijo, no, el azúcar no cura, el azúcar está... O sea, no. Lo que cura es el diagnóstico. Sí, 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 sí. Entonces fíjate qué hermoso principio. Es la base de toda una corriente de pensamiento. Las palabras curan. Sí, sí. Pero también las palabras enferman. Claro. O sea, lo que usted le dice a su hijo, lo que le dice a su marido, lo que le dice a las personas a tu alrededor, enferman o curan. Sí, de ahí esta frase súper bonita de quisiera mentarte un diccionario para que vean lo fuerte que duelen las palabras. Exacto. Sí, 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 sí. Oye, y no sé si te llegó a pasar, mi querido Omar, porque tú igual que yo empezamos muy chavos a trabajar. Muy jóvenes. Y yo creo que... Todavía estamos jóvenes. Estoy hablando de esas cosas. Hoy me invitaron a un programa a ser feliz después de los 60. Dije, ¿por qué me invitan a estos programas? ¡Qué incongruencia! Dije, vayanse al... Mi culpa que en la tele nomás nos vean los de 60. En unos años más, en unos años más. Oye, pero no te llegó a pasar que de repente empezamos a asumir una responsabilidad y un cargo. Yo he visto como muchos doctores, ¿no? Que de repente el doctor te dice, oiga, cuide su alimentación, descanse. Y a veces yo digo, ¿y en qué hora descansa este doctor? Si está 24 horas al pendiente, no solo de mí, sino de muchos pacientes. ¿A qué hora este doctor tiene tiempo de tener una buena alimentación? Si en el hospital de repente no hay tiempo de comer y todo eso, ¿no? Entonces de repente los doctores te empiezan a recitar cosas que a veces ellos ni siquiera tienen la capacidad de hacer. O la prueba no viven o no son congruentes con... Entonces, no sé si a ti te llegó a pasar, porque yo estaba muy chava cuando empiezo a dar las conferencias por azares del destino y porque este cuerpo maravilloso me ha permitido poder compartir un mensaje. Pero el hecho de que yo tenga este cuerpo no quiere decir que yo tenga, pues, ni todas las respuestas, ni toda la fortaleza del mundo, ni toda la capacidad, aunque en el camino te pierdes un poquito. Y a mí me llegó a pasar que de repente me sucedían situaciones dolorosas, tristes. Y decía yo, no, pero yo no me puedo poner triste, porque yo voy a ir a motivar ahorita la tarde. No, pero yo no me puedo quejar, porque yo ahorita voy a decirle, no, tú de qué te quejas. No, pero yo ahorita no puedo armarla de todos, porque van a decir, ¿cómo, Adriana? No tuvo paciencia. El sistema nos obliga a dividirnos, nos obliga a ser un ser personal y un ser profesional. El sistema, nuestro rol nos obliga, ¿no? Y nos carga de obligaciones y de deberes por el simple hecho de ser figuras públicas, ¿no? En donde yo no puedo estar enojado, no puedo tener hambre, no puedo pedir agua, no puedo antes de un evento. Por ejemplo, yo antes de un evento, yo media hora antes de un evento no hablo con nadie, porque estoy en un proceso personal. Yo tengo un proceso muy peculiar de hacer lo que hago. Yo no tengo un guión ni una historia. Yo estudio al país, al lugar, a la empresa, al cliente que me contrata desde antes. Parte de lo que cobramos es parte de la investigación. Entonces, yo diseño una conferencia desde el punto de vista psicológico para la compañía, empresa, necesidad, etcétera. Entonces, para mí es muy desgastante este proceso. Y yo no voy a ir a contar que mi mamá, que mi papá, que mi historia. Yo no hago eso, porque en realidad yo lo que quiero es meterme a la mente de las personas con el lenguaje de su empresa, con la historia de su empresa. Entonces, lo que me representa demasiado trabajo. Entonces, antes de una conferencia, yo no quiero hablar con nadie, porque tengo el guión fresco, estoy pasando, os traigo todo. Entonces, me dicen, no, me hago una foto y yo traigo una cara, o yo traigo una energía de obsesión, de focus. Además, soy demasiado obsesivo con mis investigaciones, demasiado meticuloso. Antes de una conferencia, no me gustaba ver a nadie. A nadie. Digan lo que digan. Yo necesito estar en mi cerebro para que fluya todo. Después, échenme al 5,000 al mismo tiempo como la burra esa del juego, hombre. De uno por uno no tengo problema. Pero antes, respeten este proceso personal, porque mi persona está trabajando en construir ese discurso ahí arriba del escenario. Lo cual a veces es muy desgastante. Y me preguntan, Omar, ¿y cuando tú estás triste, cómo le haces? Bueno, es que por eso soy profesional. Porque sé qué hacer con la tristeza. Agarro mi tristeza y la convierto en fuerza y arriba del escenario me doy terapia. Lloro con el público. A veces yo he tenido públicos que yo, por ejemplo, mi manager muere hace mucho tiempo y se me murió en los brazos a mí en una gira. Y fue muy duro. Entonces, yo he contado esa anécdota varias veces en distintos momentos. Y yo me doy terapia con el público. Lloro con ellos y les digo, denme terapia ahora ustedes, cabrones. Y lloramos juntos. O sea, uso la energía de la gente para provocar un estado emocional. Lo que me lo permitió, fíjate, la iglesia, la psicología, la psicoterapia y la experimentación. Porque como yo al estudiar psicología descubrí que había que experimentar. Entonces, yo cada conferencia que daba era un experimento. Cada público nuevo es un experimento. Cada país nuevo es un experimento. Hasta que descubrí como una metodología para compartir un mensaje y hacer reír, hacer llorar, hacer pensar, hacer etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué piensas, Adriana? ¿Qué piensas de lo que hago? Sí, al final el escenario es mágico y en el escenario no sé si te ha llegado a pasar incluso hasta las enfermedades físicas. Que si traes alguna jaqueca, que si traes dolor de estómago, que si traes, te subes al escenario y eres... Poder. Sí, sí. El poder del micrófono. No pasa nada. Bueno, con decirte que hasta los cólicos se van. Ah, de veras, chicas. Te creo, te creo, te creo. Dolores de todo, este... Todo se te olvida, o sea... Ojo, en cuanto te bajes del escenario te van a llegar tres veces más. Sí, sí, sí. Porque vas a absorber toda la energía del público más el estado que tú estás. Por eso, por eso yo digo, tenemos una profesión muy bonita porque nuestro presentarnos delante del público nos obliga, a mí me obliga a estar bien físicamente, a estar bien emocionalmente, a estar bien con mi familia. Yo tengo un ritual antes de subirme al escenario, les digo, necesito que me hablen y que me den amor. Sí. Para saber que estoy partiéndome la madre para saber que vale la pena, cabrón. Es porque yo ando acá partiéndome la madre por todos lados y ustedes acá... O sea, ¿no? Háblenme, denme amor, denme cariño, no me la hagan de pedo, denme ternura para sentirme que estoy cargado de los míos, ¿no? Sí, 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 sí. Al final uno necesita, pues, 100% el apoyo de las personas que te rodean, que te aman. Eso es fundamental. Es una máxima, yo digo, que lo vamos descubriendo en el camino. No sé si a ti te pasó, porque finalmente no hay fórmula para esto, ¿no? O sea, tú tienes que compartir... No, 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 se aprende solo. Y te conviertes en un agente de cambio y tienes esta doble responsabilidad de vivir con congruencia de lo que vas a compartir. Al final, si yo no trabajo esta congruencia, platicaba hace un momento, yo me muero, porque si no, entonces ya no podría vestirme, ya no podría hacer las cosas con mi hija, ya no podría hacer todo lo que hago, tocar el chelo, lo que sea, ¿no? Pero al final, pues, las emociones, uno tiene que aprender a gestionarlas de manera correcta e ir buscando cuáles van a ser como que esos alicientes o esos ingredientes que te hagan sentir bien. La gente habla mucho de gestionar las emociones. Y creo que las emociones no se gestionan, se sienten. O sea, se sienten, güey. Ay, estoy enojado, pues enojes, eh. Estoy triste, pues entristezcas, eh. Estoy excitado, pues excítese. Estoy deprim, pues deprim. O sea, sí, pero entienda que la emoción es un ciclo. Sí, sí, sí. Y una vez que cumple su objetivo, pasas a la que sigue. Sí. Porque la gente se atora toda la vida, porque no... Me dijiste gorda. Me dijiste... Me dijiste gorda. Me dijiste gorda. No se me olvida. Me dijiste gorda. Todavía me acuerdo. Me dijiste gorda. Güey, 40 años me dijiste gorda, señora. Ya, flaqueo. No, o sea, ya. No, ya, o sea, ya. Enflaquece mentalmente. O sea, ¿qué es esa idea? Ya, o sea, suelta las cosas rápido, ¿no? Pero no, no, vea. El problema es manejar las emociones como pensamientos. Sí. Las emociones son un ciclo. Va, se sienten. Y hay que dejarlas, ¿no? Y que... No, es que las traemos con el pensamiento. Como tu niña, cuando era chiquita. Estaba triste, ¿qué hacía? Lloraba. Sí. Y dejé, ¿en cuántos segundos? ¿En cuántos fucking segundos sonreía? ¿En cuántos segundos? ¿En cuánto me veía? Ah, no. ¿En cuánto me veía? ¿En cuánto me veía? Bueno, pues, ¿sabes? También por eso había llorado porque te le habías ido, que es lo mismo. Güeya de Amazon, güeya de Amazon, es la misma. Pero fíjate, qué bonito. Como ella, su emoción, es un ciclo. Sí, es que los niños tienen muy claro que hay días soleados, hay días nublados, hay días lluviosos, hay días de huracán y vivimos así todo eso, ¿no? Y no hay que estancarnos en ninguno. Fíjate lo que dijiste, los niños tienen muy claro. Los niños no pueden tener claro, o sea, no hay conciencia emocional, hay emoción. Es la mejor, por eso todas las corrientes filosóficas o espirituales dicen sean como niños para entrar al reino de los cielos. Pero ¿cuáles son las cualidades de los niños? Y la principal cualidad es la fluidez emocional, que no se enganchan con nada. O sea, pueden estarse peleando por un mono, golpeándose por el superhéroe, y los tres segundos son amigos o son... Es instantáneo. ¿Y qué hacemos los adultos? No, no, yo no... ¿Cuánto tiempo duramos enojados? Hasta que se me olvide. Hasta aquí, que como lo recuerdo diario, hijo de la chica. Ah, pues entonces no se me va a olvidar. ¿Para qué? Si te das cuenta. ¿Para qué me hiciste esto? ¿Para qué me dijiste gorda? O flaca, o esto, o trompudo, o lo que sea que me hayas dicho, cabrón, eso no te lo perdono. Entonces, si pudiéramos ponerle un ingrediente activo que tú dijeras, bueno, entonces por esa razón no puede faltar en la motivación esto que tenemos que activar todos los días, o cuál sería como esa chispa. Entender cuál es tu carencia de motor. Hay varios tipos de motivación, hay intrínseca, extrínseca y transpersonal. O sea, entiende tu carencia de motor. ¿Qué es lo que me duele? Me duele el alma, me duele la emoción, entonces tienes que trabajar la emoción. Es que yo pienso que nada sucede, yo pienso que soy un perdedor, yo pienso que no voy a lograr nada en la vida. Es que, güey, entonces trabaja tu pensamiento sobre ti mismo. Sí, ahora ya estoy aburrido, Omar, porque me va bien, ya alcancé algo de autorrealización, tengo chamba, tengo esto, mi negocio ya va caminando, pero ahora estoy aburrido y ahora hasta me estoy haciendo daño con mis hábitos. ¿Qué hago? Motivación transpersonal, busca un motivo más grande que tú, algo que sea más grande que tú. No sé, métete en una asociación y dale de comer a mil niños y verás que te vas a levantar en ginga con la preocupación de que coman. O sea, busca un motivo más grande que tú para que te mueva, para que te impulse. Otra de las características de esta investigación sobre la vejez y la longevidad es hacer algo por los demás desinteresadamente. O sea, uno de los factores que logra que una persona viva más tiempo que otros es que durante ciertos momentos de su vida con constancia hacía cosas desinteresadamente por los demás, por el otro. Eso te alarga tu capacidad de vivir. ¿Y qué es esto? Es un motivo transpersonal. O sea, hay un motivo intrínseco hacia adentro, lo que yo siento, lo que yo quiero, lo que yo pienso. Hay motivos extrínsecos, la marca, la ropa, el carro, la casa, el lujo. Se valen. Para mí se me hacen motivos muy baratos, pero hay banda que tiene esos motivos. Se vale, ¿no? No pasa nada. Y después de pasar por lo material, pasas al motivo interno, la emoción, el cariño, el aplauso, este... No sé, cientos de motores internos. Una vez que dominas el motor interno, la gente entra en depresión por éxito también. Sí. Es que hay que hacer algo positivo por los demás, porque también podemos hacer algo negativo por estar molestando. Porque hay personas que realmente les motiva molestar a su estado. Estar jo y joder. Y parece que se despiertan para eso. Tienen una función de ser en la vida también, porque gracias a que ellos joden, desmotivan a los que van y se motivan con nosotros. Así es que todos los troles del mundo, gracias por su existencia, porque gracias a ustedes podemos seguir motivando. Se convierten en nuestros maestros, ¿no? Nuestros maestros de paciencia, nuestros maestros de tolerancia, nuestros maestros de empatía también, ¿no? Nuestros maestros de... son un ejemplo para saber qué es lo que no debemos de hacer. Sí, 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 sí. Pero también es que, ahorita que decías, el éxito también deprime. Es que ya ves en esta nota de suicidio que tuvo esta chica japonesa multimillonaria que se suicida. Y dice, porque lo tengo todo, no tengo nada. De repente cuando lo tenemos todo, bueno, cuando lo tienen todo, obviamente. Entonces, y luego, luego, ¡ay, mira, o sea, fallaste! Ustedes que lo tienen todo, ¿por qué de repente llegué a ese momento de, nada me inspira, nada me motiva? ¿Quién motiva al motivador? Yo tengo toda una reflexión de eso. Es encontrar un motivo más grande que tú. Sí, sí, sí. Encontrar un motor más grande y más fuerte que tú. Trabajar para algo que sea un proyecto que deje huella, que deje un legado, que deje una trascendencia. Creo que eso te llena de vida, te contagia. Y aprenderte cosas nuevas, meterte a desarrollar habilidades y talentos nuevos. Tal vez me encante esta reflexión que hace un buen amigo, el Nayo Escobar, en sus entrevistas, que le pregunta a la gente a qué jugabas cuando eras niño, ¿no? Y mucho reencontrarte ahora de grande a jugar como cuando eras niño. A jugar, te gustaba actuar, juega, métete a una obrita de teatro local, métete a un curso de actuación y juégale, juégale a como cuando eras niño para que combines tus pasiones con tu trabajo. Porque hacer todo lo mismo siempre, ocho horas al día, trabajar en lo mismo, a la gente la mata, la mata. Al final eso que te súper inspiraba o tú súper gustaba, llegando a una fecha de caducidad, como todos los medicamentos. Totalmente. Está este maravilloso medicamento, digámoslo así, de la motivación, pues también tiene su fecha de caducidad, ¿no? Una vez que llegas a ese punto de lograr todas tus metas personales, cuando ya tienes una asociación, cuando ya hiciste algo por los demás, pues ya será también reencontrarte con ese niño que dejó muchas cosas pendientes para hoy en día retomarlas o hacerlas. Y ahora hablando en temas de motivación, porque muchas veces, yo creo que te pasa muchísimo, hay personas que se acercan con una historia que nos rebasa. O sea, el hecho de que tú tengas una, o yo, por ejemplo, en mi caso, tener este cuerpo, hablar de estos temas, hablar de un tema específico para una empresa, y de repente se acerca una persona y te cuenta una historia tan grave que quiere que con una frase o con unas palabras ya en ese momento la sanes. Y no tenemos ese poder. ¿En qué momento tendría una contraindicación a hablar de motivación? ¿En qué momento te dices, oye, cómo le dices a una persona? Cuando no eres experto. ¿Cómo le dices a una persona? Señora, no. Creo que atribuirte cualidades que no tienes, a ver, a toda la gente que es coach o que es, vamos, gurú o que da pláticas o toda esta onda, que no te atribuyas cualidades que no tienes. O sea, el aplauso del público te eleva nuestras capacidades y nuestros poderes. Y a veces tendemos a atribuirnos capacidades que no tenemos. Y es ahí en donde le hacemos daño a el otro. Es ahí en donde puede ser muy peligroso, ¿no? En donde puedes hacerle daño a alguien y puedes provocar un cuadro depresivo o un cuadro psicótico breve, o puedes provocar, no sé, que vaya y agreda a alguien. O sea, porque no sabemos, porque no tenemos la experiencia. A veces las palabras por encimita no curan. Curan las palabras cuando hubo una investigación previa sobre en dónde está el origen del dolor. Y cuando encuentras el origen del dolor, ahora sí las palabras curan. ¿Sí? Entonces, creo que lo peligroso de una motivación light, de poner a una audiencia a que aplaudan, a que digan una hurra, yo soy feliz, yo soy chingón, yo soy poderoso, lo peligroso de eso, es que estamos alentándolos, pero no les estamos dando herramientas. Entonces, estás motivando a la gente a que haga lo que sus impulsos le dicen, pero no le estás dando herramientas como tal. Creo que la mezcla de un buen trabajo de motivación es cuando se impulsa una conducta y se les da una razón hacia dónde canalizar esa energía, ese motor. No sea hacia hacer una acción, hacia abrir, ayudar o vender un producto, o hacia beneficiar a tal cual comunidad. Es ahí cuando mueves a toda esa energía de la masa y la llevas a hacer algo positivo. Pero también es importante darte cuenta que puede haber allá afuera muchos motivadores, no hablo de personas, sino motivadores externos, que te estén a ti llevando a que tomes decisiones de tu vida. Me preguntaban en un podcast hace poquito, Omar, ¿qué piensas de peso pluma y de los coaches? Me ponían la comparación y yo digo, güey, prefiero 500 mil coaches que no tienen ni idea de psicología todos los días en TikTok a que 500 mil pesos plumas. O sea, prefiero que mis hijos escuchen, lucha por lo que amas, ten fe, si se puede, échale ganas, a que escuchen, bueno, o sea, porque el cerebro se programa, ¿sabes? Si el cerebro es una máquina que absorbe, entonces yo creo que cualquier motivación cuya intención no sea hacerle daño a nadie, no hace mal, no hace mal. Al contrario, que florezcan, aunque se enojen todos los de izquierda y los progres, que no les gusta el echaleganismo, me vale que se enoje todo el mundo. Pero necesitamos motivos, necesitamos que nos digan, échale ganas a tu vida, güey, porque la única forma de lograr algo es echándole ganas a tu vida. Lo perverso es que tengas un grupo de gente que no quiera que le eches ganas a tu propia vida. O sea, es muy perverso, si no le echas ganas a tu vida, güey, pues te corren, pues no chameas, pues no ganas dinero, échale ganas a tu vida, güey, es tu vida. O sea, eso me lo decía mi abuelo, eso me lo decía. Pero ¿cómo le echó ganas? Pues así, echándole. Bueno, pues levantándome cinco minutos antes que los demás, agarrando un libro y leyéndolo, tomando más agua que la gente, haciendo un poco de ejercicio, siendo muy consciente con mi vida, haciendo un plan de acción diario, hoy voy a hacer esto, sabiendo quién soy, yo soy bien enojón, voy a ser poquito menos enojón hoy. O sea, eso es como trabajarme a mí mismo. Y es un poder que todos tenemos. Claro, asumir ese compromiso con nosotros mismos. Y cómo manejas, a mí me encanta esta reflexión, porque bueno, la verdad es que me he hecho a la idea y a la responsabilidad de ponerla en práctica todos los días, de poner los pies en la tierra. Y me gusta mucho porque es lo único que puedo poner en la tierra. Pongo los pies en la tierra para hacer conciencia de quién soy yo, en dónde estoy, en dónde estoy parada, de hasta dónde llega mi capacidad, por qué hago las cosas que hago. Y eso me lleva mucho también a trabajar mucho el ego, porque es que al final convives con tantas personas que, bueno, te avientan de flores. Y si pudiéramos poner en un póster, o si nos pudieran ver en un póster cómo nos ponen las personas, o sea, realmente me vería yo de dos metros de altura, guapísima, omnipotente, con unas alas enormes de ángel, una aureola y todas las cosas que se sabe. Ya quedó como un fenómeno que eso no es, ¿no? Que yo agradezco muchísimo porque al final creo que las personas terminan viendo un reflejo de lo que ellas son. Uno no puede reconocer algo que no hay, que no ha visto, ¿no? Yo no puedo reconocer bondad si yo no tengo bondad aquí. Yo no puedo reconocer inteligencia si yo no tengo inteligencia. Yo no puedo reconocer fortaleza si yo no tengo fortaleza. Entonces me doy cuenta que todo eso que reconocen las personas en mí es algo que tienen ellos. Es solamente en espejo lo que están viendo, ¿no? Y solamente necesitan una chispita para que se detonen todas esas cosas que creen que no tienen, pero sí las tienen porque las reconocen en cuanto las ven, ¿no? El trabajo duro viene desde nosotros. ¿Tú cómo le haces para justamente trabajar ese ego? El decir, no, no tengo las respuestas para todo esto. Es que ya hay chat GPT. ¿Para qué quiero tener ego si ya tengo chat GPT? Y ese güey sí tiene las respuestas para todo. O sea, ¿para qué las quiero yo? Si ya hay alguien que no me decían. A ver, el ego. Perdón, hay como una connotación del ego negativa. Y en realidad el ego no es nada más que desde un punto de vista psicológico es la manera en como tú te defines a ti mismo. Punto. Pero por tanta información que hay prostituida en las redes sociales de pronto cobran sentido los conceptos y los enfocamos hacia cosas negativas como tal. Pero en realidad ego de una persona es la manera en como tú te defines a ti mismo. Así. Y si tú te defines fuera de la realidad, ¿no? Tienes un ego elevado y que no es real, güey. O sea, tienes un ego fuera de la realidad. No tienes los pies en la tierra, ¿no? Porque es como si, por ejemplo, tú te subes a un escenario y das una convención y a Adriana le aplauden y se vuelve la ta-ta-ta y te dices, ¿puedo lograr todo? No. A ver, hay cosas que tu discapacidad sí te permite no poder lograr. Y es real. Aunque tú superaste el 80, no sé qué porcentaje con tus manos, pero hay cosas que no vas a poder hacer. Y eso, ¿qué no vas a poder hacer? Aceptarlo es ubicarte en tu realidad, ¿no? Como yo sé que no voy a poder ser este Carlos Slim, por ejemplo, ¿no? Me queda claro que no voy a poder tener su fortuna. Entonces, me queda claro que no voy a poder ser tantas cosas. ¿Cómo sí? Ahí está el ego. Ahí está el ego. ¿Por qué? A ver, yo no. Porque para pagar el precio de ser multimillonario tienes que pagar el precio, otros precios que no sé si yo esté dispuesto a pagar. Entonces, fíjate, la gran mayoría de las personas confunden el ego con un concepto negativo, pero el ego es el concepto que tú tienes de ti mismo. Está bien que tengas un concepto de ti mismo positivo. Está bien, siempre y cuando esté basado en tu realidad, en lo que sí eres. Está bien que tengas un yo ideal. En psicología se llama así, yo real, yo ideal. Güey, ten tu yo ideal. ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde quieres llegar? Y esto funciona mucho para bajar de peso. Esto funciona mucho para tener fuerza muscular. Esto funciona mucho para temas financieros. A ver, mi realidad ahorita es que tengo 50 pesos en el banco. Quiero llegar a tenerte a 100. ¿Qué tengo que hacer? Está bien. Lo que está mal es tener un concepto de ti que no se asemeje a lo que tú eres. Inventar cosas de ti que no eres. Eso es una discapacidad, es un trastorno psicológico. Y ahí sí el ego le está haciendo mucho daño a la persona. Por eso diríamos, ya ves que los medicamentos traen siempre una notita, una contraindicación. No mezclar con, obviamente, alcohol. Casi la mayoría de los medicamentos es no mezclar. En el tema de motivación, en el tema de superación personal, ¿en qué circunstancias tú dirías, no? O sea, no, 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 una confesión de motivación no te va a sacar de esto. ¿En qué momento dirías tú no mezclar con esto? Es que depende de cuál sea tu concepto de motivación. A ver, encontrar el motivo de un ser humano te va a sacar de cualquier cosa. Encontrar los motores y encontrar por qué la gente no está actuando te va a sacar de cualquier cosa. Pero si analizamos la motivación como una herramienta que se basa en resolver una problemática en específico, la motivación la necesitamos siempre. Pero si basamos la motivación como un discurso preestablecido de A a B, que tiene el objetivo de inspirar a una audiencia, habrá muchas situaciones o muchos lugares en donde no le va a hacer bien a un público. ¿No? Como por ejemplo, no sé, me contrataba hace tiempo un amigo a dar una conferencia y había que despedir a la mitad de la empresa. Ajá. Pues yo di la conferencia para despedir a la mitad de la empresa. Eso no es motivación. Ahí hice todo lo contrario. Ahí les cambié la realidad de vida. Ahí hicimos un proyecto de, o sea, hicimos algo completamente distinto. Y no hablé de échale ganas y se puede. Adiós, ya te vas. O sea, imagínate, vos los matas. Pero ahí se habló de su futuro, de cómo ayudarles a construir su futuro, de que la empresa va a estar, la empresa va a estar en quiebra. No queríamos estar en quiebra. Si los liquidábamos a todos, si iba todo a la... Queríamos encontrar una manera y había 50 puestos que no sé qué. Y fue una conferencia para acordar durante la gente para llegar a un acuerdo. Y sí fue de motivación, porque al fin y al cabo los motivamos, pues a que no agredieran a la empresa, no se agredieran su vida, no bla, 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 bla. Pero fíjate, no dimos un discurso de motivación como tal, sino de atendimos una necesidad específica. Entonces, creo que el error es ver la motivación como una aspirina que te quita tal o cual dolor, pero tu dolor es otro. No te la va a quitar. Si tu dolor es físico, la motivación no te va a hacer nada. Si tu trastorno es muy fuerte, los aplausos van a provocar un brote psicológico. A un gran terapeuta, Carl Rogers, del humanismo, fundador del humanismo por su corriente. Él es uno de los principales creadores del concepto del self, de impulsar al individuo, de aplaudirle al individuo para que sea lo que él quiera. O sea, llegó una paciente y le dijo, es que yo siento ganas de brincar por la ventana y de extender mis alas y volar. Y él le dijo, ¿y qué te detiene? Hazlo. Y la mujer salió volando y se les suicidó. Entonces hay que entender cuándo la motivación está llevando a la gente a que tenga una conducta que le destruya. O como, por ejemplo, el hijo de su madre mayor de 20 años que se para afuera de las secundarias y que pone tentaciones a los jóvenes para motivarlos para que usen tal o cual sustancia. Así me estoy explicando cómo podemos usar la motivación para hacerle mucho daño a la gente o para hacerle mucho bien. Entonces es un poder, es como diría Spiderman. Es una gran responsabilidad y hay que cuidar cómo la usamos. Todos tenemos la capacidad de motivar y todos tenemos la capacidad de destruir. Todos, todos tenemos a un motivador dentro. Úsalo en beneficio de tu comunidad. Y al rato a lo mejor hasta nos hacen la competencia y damos conferencias con todos. No, es que todos tenemos un motivador dentro. De ahí que cuando nuestras amigas nos hablan para contarnos sus penas, a ver cuántas de nosotras o cuántos de nosotros no somos, llegamos y decimos, no, amigo, no, no te mereces, amigo. Tú te mereces a alguien mejor, ¿no? Entonces, este... Que a veces eso de esa amiga te hace daño porque a lo mejor el tipo es bueno y a lo mejor te quiere y a lo mejor la amiga te está dando su proyección de ardida. Sí. La de ella, ¿no? Sí, sí, sí. Y no entendemos una ayuda de un experto porque le hacemos más caso a la amiga. ¿Dónde podría hacer daño la motivación? Cuando solo nos dejamos ir por la motivación y no acudimos a un proceso profesional. Ajá. Ahí sí, a ver, está bien, ve motivación, inspírate, aliméntate. Sí, qué padre, güey, pero si ya traes depre, pero si ya estás triste, pero si ya tienes más de seis meses de duelo, pero si ya por más video de que viste de uno y otro estás depre, güey, ve y toma terapia. Ve y toma terapia. A ver, vamos a la gente que nos está viendo darles un norte porque a veces dices, es que yo estoy bien y me llegó a pasar a mí mucho. Yo tengo un mecanismo de defensa que es ser muy chistina. Ya de que me empiezo a poner muy nerviosa o de que me empiezo a poner muy incómoda o de que de verdad la situación me duele o algo. Hoy no sabes, me salen los mejores chistes del mundo. ¿Cuándo estás nerviosa? Sí, cuando estoy nerviosa, cuando estoy triste. O sea, tu manera de como de... De mecanismo de defensa, claro. Sublimar, o sea, los sublimas los sacas mediante algo que no te hace daño. Claro, o cuando noto muy incómodo el ambiente, muy incómoda una persona conmigo por mi situación. Este, yo, bueno, me voló la mujer más chistosa del mundo, ¿no? Ok. Y sin querer después yo... Ok, pero fíjate, y algo bien interesante, eso me, o sea, me imaginé a Adrianita de chiquita cuando entra a una sala con los amigos. Y todo el mundo la ve raro. Entonces ella dice, ay, estos me vieron raro, ching, su madre. Pues ahora voy a hacerlo reír para que digan qué linda y qué talento, ta, ta, ta. Sí. O sea, pero yo ahorita vi a Adrianita de chiquita. Sí, a eso voy yo de, y no, te lo voy a poner más atrás todavía. Este, después yo hice este autoanálisis de, sí, claro, o sea, es que los hijos para nosotros son lo más hermoso. Y hace ratito lo platicábamos, ¿cómo duelen los hijos? Entonces yo dije, o sea, qué duro de haber sido para mis papás el recibir esta noticia de un bebé sin brazos. Yo les he traído muchas situaciones difíciles, dolorosas, por lo menos los tengo que hacer reír con algo. Ajá. Entonces yo desde mis papás a la fecha, yo cualquier situación difícil, yo siempre sacaba la broma, el chiste. Y eso, ¿sabes qué género? Que no viviera yo mis propios procesos de, ya, ya lo sobrepasé, ya, ya. La broma, el chiste, fíjate, yo una de las facetas que estoy entrando y que estoy conociendo y explorando, yo tengo 27, 28 años hablando en público y yo digo, ya me cansé de hacer llorar. Y ahora quiero hacer reír y en mi trabajo hago mucho reír a la gente, pero te reto a que hagamos un show de comedia juntos. Me parece. Te reto a que hagamos un show de comedia juntos. ¿Pacto? ¿Cerrado? Sí, ya está cerrado. Sin hacer, sin motivar, güey, sin objetivo hacer reír, sin marca uno, marca dos, marca tres, que quiere que venda chorizo con huevo cuatro. O sea, nada, solamente, este, hagamos, hagamos un teatro, el X teatro y hagamos un show de comedia juntos. No, parece que. Nos sentamos, lo planeamos y hacemos comedia como tal, comedia situacional, psicológica, desde una perspectiva distinta. ¿Qué piensas de eso? No, me encanta. Te estoy retando aquí en tus cámaras y en tu podcast, ¿eh, cabrona? Para que al rato no me... No, yo, o sea, yo me muerto, si acabamos de estar ahorita con Franco Escamilla y él era el que estaba así de que, ay, no, es que espérame. Pero bueno, déjame regreso a lo que te quiero decir ahorita. Es que, este, un, un, un talón de Aquiles, ahí te va mi talón de Aquiles, este, era, era este, que, que yo a cada situación, que cuando me divorcié, por ejemplo, o cuando he tenido, este, cuando estuve a punto de casarme y el chico me dijo, ya lo pensé bien y siempre no puedo casarme con alguien sin brazos. Ok, ok, ok. Y todas esas situaciones dolorosas de quiebre, pues yo dando, este, conferencias de inmediato recurría a, 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 el sentido del humor, a sacar el chiste, a sacar la broma. Y ha sido mi madre la que me, me ha permitido como desahogar a sonar porque mi mamá es la que, a ver, nos vamos a sentar aquí y vamos a llorar. Ve, yo no, yo por qué voy a llorar, si yo me siento muy bien. No, 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 vamos a llorar. Y después. Póngame a la paquita, vos, el total. Y después vi que a veces creemos que la depresión se va a ver así, se va a ver triste, la depresión se va a ver, una persona que no habla, se va a ver una persona gris. Y no, o sea, ojo, la depresión también se ve con una persona llena de euforia, con una persona con muchísima, eh, merolica, a lo por todo, a todo pina y todo. Entonces, ¿cómo, cómo te das cuenta? A ver, esto ya, ya no está bien, porque según lo entiendo, te forzas tanto a estar bien que empiezas a generar más endorfinas de las que necesitas y te intoxicas de endorfinas y por eso traes una euforia a lo, a tope, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Cómo, cómo aterriza? Ajá, ¿cómo aterrizamos? ¿Cómo quién? Muchas, muchas personas no lo saben, porque de ahí que muchos comentarios, y te ha llegado a pasar, si es que haces terapia y todo, que, oye, no sé, estaba bien, pero, o sea, la vimos súper feliz, hasta fue un bailón o el otro día y ya, y tal, y ahora con la noticia de que trató de suicidarse, ¿no? ¿En qué momento, cómo podemos? ¿Cómo detectar? ¿Qué sería la luz? ¿Cómo detectar a los demás para darte cuenta que está a punto de tener un cuadro psicótico breve? O, 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 o cómo trabajar uno sus propias emociones para no cargarte tanto. A ver, creo que las fórmulas son muy básicas y muy viejas. Creo que hay una que es muy básica y muy simple. Toma cuatro litros de agua todos los días, no dos, cuatro. Por una razón muy simple, Adriana. El 70% de tu cuerpo es H2O. Agua. La gente no tiene energía porque está deshidratada. O sea, el primer problema de un bebé que el pediatra está deshidratado, el 60, 70% de las enfermedades de los niños chiquitos recién es deshidratado. ¡Hidrátalo, señora! Agua. Vivimos una sociedad deshidratada. La gente no toma agua, toma refresco, toma café, toma estimulantes, toman, pero no tomamos agua. Y el 70% de nuestro cuerpo es H2O. Por lo tanto, cuida tu hidratación. Secreto número uno te va a dar más energía, te va a dar incluso tu cerebro. A ver, dos, cuida tu respiración. Si el 70% de tu cuerpo es agua, el agua está hecha por H2O, oxígeno. Respira bien. En las mañanas ten tu ritual de respiración. Respira, estoy muy enojado, me está ganando la emoción. Detente y respira. Tres segundos, cinco segundos. ¿Para qué? Para que oxigenes tu cuerpo, la vida, la base de la vida, los dos elementos de la vida. Y no somos conscientes de estas cosas. Entonces, es ahí donde la motivación se vuelve real en una acción diaria. Fíjate, yo a la gente le doy el tercer secreto. Ten buenos deseos de los demás en silencio. O sea, no, yo tengo buena vibra. A mí me pregunta la gente, me dice, Omar, ¿cómo eres para tener buena vibra? Le digo, pues me la vivo pensando, por ejemplo, si vas en el carro y veo a la pareja, a la familia de venezolanos y por algo, pues yo pasé y nomás los vi. Y pienso que alguien les dé comer, que alguien les piche una comida, que alguien les ofrezca algo. O sea, ellos no saben, yo tampoco. Yo no pude, pasé, pero la realidad me los topó. Pero pienso en ello. Que te vaya bien. Que te vaya bien. Voy entrando, veo al guardia del edificio y lo veo cabizbajo. Para todas las personas que de repente dicen, ay, no, es que lo odio. ¿Cómo va a decir que le vaya bien? Sí, ni lo tolero. Ahí te va. O sea, también le puedes decir, deseo que le vaya bien muy lejos de mí. Sí, sí, sí. En otro continente. No pasa nada. No trabaja. O que sí. A ver, que siga pensando que lo odio. Que le vaya muy bien en la cárcel. A ver, ya está en la cárcel, ¿no, güey? Porque le va a quitar tanto, hombre, lo más poquito. O que no me lo medio mate, no quiero decirlo. O sea, que he perdido. Ajá, ajá, ajá. Y a ver, es que siempre puede ser, o sea, que hubiera. Siempre se puede sacar una broma y un argumento de remate de cualquier situación. Sí, pero lo que sí es cierto es que bromeas, fíjate, bromeas, bromeas con tu issue. Eso sí es cierto. Sí, eso sí es cierto. Entonces, en vivir de la lengua, cuando me toque a mí entrevistarte, vamos a trabajar tu issue. Sí, a ver o todo, ¿eh? Así, mira. A tope. Es que además me lo ponen de pechito, o sea, no puedo evitar, no voy a mencionar. Sí, para que la remate. Sí, sí, sí. Qué chévere. Y hasta con mi hija, ¿eh? Luego mi hija tiene siete años, ¿no? Y de repente, o sea, a ver, ¿qué mamá? ¿Qué mamá no ha dicho dame la mano? Dame la mano. ¿Cuántas mamás no han dicho dame la mano? Entonces, yo también, o sea, de repente iba con mi hija así caminando, dame la mano, pero yo cuando le digo dame la mano, me refería yo antes. Pégate a mi hija. Ajá. Agarraba de la manga. Que estás conmigo casi. Ella se agarraba de la manga. Yo antes usaba vestidos de manga larga. Este, para enseñarle amor propio con congruencia, dejé de usar vestidos de manga larga. Ok. Pero en su momento era así, ¿no? Y, pues, ya ve los niños y de repente mi hija se aventaba, pero si no tienes manos. Y luego le decía, pues, por eso, dame la tuya, dámela. Y se quedaba viendo así, ¿no? A los cinco, a los seis, ¿no? Sí, lo entendía mucho. Sí, 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 sí. Entonces ella se ha vuelto también un poquillo con ese humor negro. Y es que al final... No te queda otra. O sea, no te queda otra nada más que reírte de ti mismo, porque es la mejor forma de darte cuenta que la medicina funciona. Sí. Que el medicamento funciona cuando te ríes de ti mismo, cuando ya no hay dolor. Sí, sí, exacto. Pero bueno, yo no te quería interrumpir. De hecho, es que te ibas a decir cuatro cosas. Y vas a la tercera. Creo que ya les dije, ah, no, pues que tuvieras, este, que tomaras agua, que cuides la respiración, que tengas buenos deseos. Ten buen deseo en silencio a los demás. Eso es poderosísimo. O sea, no piensa en ti, piensa en los demás. Ay, Omar, me está yendo mal en la vida, ¿cómo me motivo? Piensa en alguien más, intenta ayudar a alguien más, en el tipo que está pidiendo cosas en el Oxxo, en la persona que en el camión anda buscando y no trae vigui, anda preocupado porque no se va a poder subir. Y, güey, ayúdale, yo te invito hoy, mañana a ser, aunque no lo vuelvas a ver, aunque no quieras nada. Ten actos de bondad, desinteresados por el otro. Eso va a generar una magia muy poderosa. Cosas padres, así como que ahorita le pago el estacionamiento al que sigue. Cosas que tienes en cuenta. O el, o el, o la, el, pasas por tu cafecito a, ya ves que esto es luego, luego, este, ahí te va un café para el café. Si estás viendo este podcast en un ambiente laboral, si estás en el café, llévale el café a tu, a tu amigo, al compañero de, 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 de chamba. O sea, o sea, ten detalles por el otro, sin esperar a recibir nada de cambio. Porque hay mucha gente que tiene un detalle. Te traje las flores. ¿Te gustaron las flores? Te traje las flores. Mira qué bonitas están. Ve las flores. Te traje flores. Güey, ¿pa qué te digo gracias si te lo has dicho tú 35 mil veces antes que yo te diga algo? O sea, mejor no te digo nada porque te lo estás diciendo tú. Llegó 20 años después. ¿Te acuerdas de aquellas flores que te traje? ¿Te acuerdas de que todavía hay remateando? No, las mujeres no dicen eso. Las mujeres dicen, todavía me acuerdo, cabrón, de aquellas nalgas que viste hace 20 años. O sea, no se acuerdan de las flores, se acuerdan de otras cosas, ¿eh? No, es que si, mira, si no los traemos aquí, no, no, ¿qué te puedo decir? Yo soy prueba fehaciente. Ah, sí, hay que traernos cortitos. Yo soy prueba fehaciente. Mira, Dios me mandó así para que no pidieran mi mano, pero ahí voy en contra de los designios de Dios. Y, órale, yo te entrego. Me fue muy mal, me fue muy mal en el matrimonio. Sí, pues eso me lo vas a platicar en Vivir de la Lengua. Sí. Está bien padre. Y le vamos a dar vuelta a ese matrimonio. Me llegó un comediante, un imitador de comediantes, y Vivir de la Lengua lo grabamos en México, en un edificio en Polanco, y está a un piso 27, y él tenía pánico a la altura. Ay, no. Yo le digo, si entras a la entrevista, yo te quito el miedo a la altura. Me dijo, no, si yo te quito el miedo a la altura, voy a métete a la altura. Hicimos la entrevista, y luego el güey se acercaba al balcón y le daba miedo, temblaba. Le dije, ¿estás listo para que te quiten el miedo a la altura? Sí. Le hacemos toda una intervención. Escucho la historia de su miedo, le hacemos un reencuadre. Tres minutos y el güey estaba cantando en el balcón. Miedo que tenía veintitantos años. Veí, no, 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 treinta y tantos años con él. La esposa estaba impresionada, su manera estaba impresionada. Este güey no lo puedo subir a no sé qué torre, no se quiso subir a nada. ¿Cómo le hiciste? Bueno, pues, terapia. O sea, le hicimos un reencuadre. Ahí es en donde sí sirve no nada más saber la aspirina, sino también sí sirve saber que hay otra serie de recetas para poderle ayudar a alguien a que quite un miedo en cuestión de segundos. Porque su miedo no era real. Su miedo no era la altura. La altura no te puede hacer nada. Ánimo, que te cachetee la altura. Sí, claro. La altura no te puede hacer nada. Él era la interpretación que él tenía de un momento de su vida y el pretexto era la altura. Cuando se dio cuenta de esto, lo reencuadra, el tipo, no hay más miedo a la altura jamás. Claro. Tú eres un profesional. Has estudiado muchas cosas. Me encanta. Fíjate, yo no había tenido como esa óptica de decir, bueno, ¿por qué voy a leer su libro? A mejor voy a leer quién era él para entender entonces por qué escribió algo así, ¿no? Y cuando estás preparado desde esa óptica con todas esas experiencias, pues obviamente tú y yo sabemos que algo que te digan sin esfuerzo, sin dedicarle tiempo, sin tareas y como un milagro, pues no es cierto. Nada de eso es cierto, ¿no? Pero sí hay mucho esfuerzo. Ajá. O sea, yo llegué a mucho. He estudiado demasiado para poder ver a una persona, hacerle un diagnóstico clínico y ayudarle a resolver un conflicto. Hay mucho esfuerzo. Hay horas y horas detrás. Claro. Pero el resultado es muy rápido. No, pero a lo que voy es esto. ¿Cómo les podemos...? O sea, tú tienes esta experiencia y esta capacidad. ¿Cómo podemos...? Si tú le pudieras decir a las personas, a ver, alguien que te está diciendo esto, esto y esto, te está timando. No es cierto. Ok, 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 ok. Bueno, es que no es que... A ver, nadie te puede timar y nadie te puede decir algo que estén haciendo daño por una simple y sencilla razón. La razón es muy simple. El que va a tomar acciones es el individuo. Sí, porque al final... Nadie te está timando. Tú estás ahí porque quieres. Entonces nadie te está timando. Pero entonces, ten cuidado lo que crees y ten cuidado a quién le crees. A ver, güey, si alguien te dice que el poder viene de afuera y que algo te va a rescatar, ya sea lo que sea, una fuerza externa, un poder, o sea, viene de afuera. No, porque el poder no viene de afuera, viene de adentro. Es tuyo. Si alguien te dice que, no sé, que te quiere dar terapia y nada más te recita fórmulas preestablecidas, no te está dando terapia. Y además tú te vas a dar cuenta con tu vida. Así de simple. Al siguiente día te vas a dar cuenta si te ayudaste o si estás mejor o estás peor. Es como un medicamento. Es como cuando vas con el doctor. Oye, doctor, ¿cómo saber si el doctor te da un diagnóstico erróneo? Pues ve cómo te sentiste el siguiente día. Te sentiste bien, entonces el doctor era bueno. Si sigues con el dolor, estás mal, no te ayudó, el doctor era malo. Entonces es lo mismo. Es exactamente lo mismo el proceso terapéutico. Quien es el filtro es cómo te estás sintiendo tú. Porque hay gente que se siente bien con chamanes. Porque hay para todos. Hay para todos. O sea, un gran pensador y un gran filósofo creador de la psicomagia se llama Alejandro Jodorowsky. Se fue a estudiar con María Sabina a los chamanes para crear una técnica y una teoría sobre la sanación mediante el culto chamánico. Y le puso psicomagia. Y descubrió que hay para todos. Porque depende de tus creencias, acuérdate. Tú eres judio-cristiana. Si te pongo aquí una virgen de Guadalupe vas a tener cierta conexión con ella. Pero si te pongo a una diosa hindú no vas a sentir nada. Porque no hay conexión con eso. Por lo tanto tu creencia se va a activar si te pongo a una imagen que tenga que ver con tus creencias, con tu origen, con tu manera de pensar. Entonces el gran secreto es ese. El gran secreto es ese. Es que te midas tú. Y te están cobrando una fortuna y te están prometiendo un futuro brillante. Y te están diciendo, mire, tráigame el pelo, tráigame el cabello, tráigame calzón y 50 mil pesos. Y el marido regresa y la ama y le es fiel y no vuelve a ver a nadie. Y no le ve las uñas de las manos a ninguna mujer jamás. O sea, mujer, no existe eso. Y te están timando. O sea, te están timando. Oye, Omar, me encanta platicar contigo porque, bueno, pues finalmente encontramos y volvemos a coincidir en esto. Todo lo que construyas dentro, al final te va a llevar a todo lo que has idealizado y a todo eso que has soñado afuera. Pero lo más importante es construir dentro y de verdad que te agradezco muchísimo. ¿Cómo te la pasaste? Yo estoy bien. Yo estoy contento. Que nos diga el público, que nos escriba cómo se la pasaron ellos. Que nos dejen ahí en los comentarios a ver si hubo motivación o no a que nos dejen un comentario. Hijos de su tal por cual, denos cariño, hombre. Yo me la pasé increíble. Yo también. Porque realmente sí, al final la motivación es un medicamento que siempre va a traer, como todos los medicamentos. Eres una mujer muy linda. Eres una mujer que eres totalmente motivación. O sea, tu sonrisa, cómo procesas la vida, cómo escuchas el mensaje. Cualquier cosa que te digan, estás entrenada a darle vuelta y encontrar un discurso para devolverle al otro esperanza. O sea, creo que lo haces muy bien y creo que es lo que vienes destinada a hacer. Así es que qué bonito poder compartir contigo la pasión de motivar a la gente. Aunque sabes, para concluir, yo creo algo, no debería de existir la motivación. No deberíamos de existir. O sea, la gente debería levantarse sola en la mañana y ser feliz por elección, sin nada de motivación. Creo que para ellos no es la motivación. Para los que ya llegaron a esta conciencia, que es un 1% de la población mundial, para quien ya llegó a esa conciencia, la motivación no existe y no sirve de nada. Porque ya la viven, la vibran, ya la, ya la, pero para llegar a eso, güey, hay que ser superhumano. O sea, estamos dejados. Es que hay que creer en todo lo que somos, como tú dijiste hace un momento, tener esa inspiración, eso que nos jale, confiar en lo que somos. Y hablando de hace un momento, ya para cerrar, eso que dijiste de Hitler, pues ya ves que Hitler se quería llevar el tepache, porque el tepache tiene todas las propiedades. Y aquí lo menospreciamos a veces. Y el tepache tiene todas las propiedades de lo que sea rejuvenecedora. Hay que echarnos un tepache. Sí, sí, sí. Qué buena idea. No se lo pudo llevar porque no llegaba hasta Alemania ni hubo manera de envasarlo ni de hacerlo allá ni de nada. Eso es mexicano 100%. Entonces ahí les dejo esa buena nota. Hay que creernos todas las propiedades que tenemos y todo lo que somos. Sí, señor. Pues muchísimas gracias, Miguel. No más regresa cuando quieras, este es tu casa. Y recuerden, no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ya estamos a nada de llegar a la meta. Así que compártanlo, denle like, activen la campanita. Y nos vemos en otro episodio de ¡Mira mamá! ¡Sin manos! ¡Ajúa! Córtense mal, cuídense bien y hagan mucho el amor. ¡Sí, señor! Córtense mal, cuídense bien y hagan mucho el amor.